Este es el endurecimiento de una medida que busca reducir el impacto de las problemáticas de movilidad que tiene esta región, pero también se va a tocar el bolsillo de la gente. El pico y placa funcionará de dos dígitos diariamente cada ocho días y son todos los municipios incluidos en este cambio de reglas para moverse en el centro del departamento. Tendremos efectos positivos, como es propiamente mejorar las condiciones de calidad del aire, reconociendo que para el mes de febrero, marzo, abril y nuevamente en el mes de octubre y noviembre tendremos episodios de calidad del aire. Además, exentos de la medida estarán los vehículos tipo taxi, los del personal médico para prestar servicios de emergencias y los de las escuelas de conducción, entre otros. La medida de pico y placa para carros comenzará a regir a partir del 17 de enero del 2022. Tendremos 15 días de pedagogía. Esa fase pedagógica se extenderá hasta el 31 de enero. Estamos dispuestos con el servicio público a responder a todas las necesidades de la comunidad. Habrán otras medidas que habrá que hacer uso de ellas, como la ola verde, el contrafluo. Esta medida del pico y placa no es la solución. Ahora bien, para sacar el carro en el día de pico y placa se deberá recurrir al bolsillo y hacer el pago del permiso especial por circulación, que se cancela en Medellín y aplica en todos los municipios. Lo que se busca es precisamente anticipar a otros escenarios donde las personas no compren más automotores, sino que cambien sus comportamientos. También es una forma de promover el teletrabajo, el telestudio y demás. El pago solo se puede hacer de forma virtual y por usar el vehículo hay un costo de 38 mil 200 pesos por día, igualmente para las motos con un costo de 800 mil 300 pesos. El periodo sancionatorio arranca el 1 de febrero. Además, el que incumple esta medida deberá pagar cerca de 500 mil pesos, además de la inmovilización del vehículo. Desde Medellín, Redman Noticias, Santiago, Ocampo Ciro.